Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar imágenes, unas imágenes de tipo Showcast de Transformers, Siege, Warforce, Cybertron, Galaxy, Upgrade, Optimus Prime, Clase Leader y bueno, las imágenes que vamos a ver a continuación de esta figura dicen que podría tener combinaciones con otras figuras de Transformers que van a estar inspiradas por ejemplo en Leo Breaker y Wingsaver, precisamente Transformers Cybertron ya que esta figura está inspirada en el Optimus de la serie Cybertron y bueno, además estoy anhelando mucho poder adquirir esta figura porque me encantó bastante porque le hace homenaje a uno de mis Optimus Prime favoritos y bueno, así que cuando termine esto de la pandemia del COVID-19 voy a tratar de hacerme con esta figura más adelante pero bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes de este Showcast y bueno, aquí podemos ver el modo robot común y corriente del Galaxy Upgrade Optimus Prime bueno, aquí podemos verlo posando con una de sus armas detrás de su cabeza bueno, aquí podemos ver que su arma tiene una simulación de que está disparando bueno, aquí tiene otra arma suya y con otro tipo de simulación bueno, aquí podemos ver que tiene unas espadas muy similares a la del Optimus Primal de Beats Wars precisamente la versión Transmetal y bueno bueno, aquí podemos ver nuevamente esta figura en primer plano en su modo robot normal bueno, aquí podemos verlo junto con su trailer de su modo vehículo bueno, como todos sabemos yo ya les dije que este Optimus está inspirado en el de la serie Cybertron bueno, aquí podemos verlo ahí con unas ruedas en los brazos que bueno, también se lo ve muy inspirado en el de Cybertron bueno, aquí nuevamente con esta combinación aquí podemos verlo nuevamente con esta combinación que bueno, como sabemos también se nota que está inspirado está muy inspirado en Galaxy Convoy que bueno, como sabemos es el nombre en la serie Galaxy Force en Japón de Optimus Prime y bueno bueno, aquí nuevamente con su... nuevamente en proceso de combinación y bueno, acá podemos verlo con... con 12 cañones que tienen unas simulaciones de misiles en color rosa como podemos ver bueno, aquí podemos verlo en su modo super robot totalmente armado bueno, este... aquí podemos ver a este Jet este Jet Autobot que como sabemos está inspirado en Wingsaber que es uno de los que se combina a Optimus en Energon y Cybertron bueno, aquí podemos ver a esta figura con una simulación de que está volando con una simulación de profulsión bueno, aquí podemos verlo nuevamente con esta figura que se supone que podría ser Wingsaber delante de este Optimus bueno, aquí podemos verlo nuevamente totalmente armado combinado con este... con este supuesto Wingsaber bueno, aquí podemos verlo totalmente armado hasta los dientes en esta... con esta imagen bueno, aquí totalmente armado con... con muchas armas y... y sus armas haciendo simulaciones de disparo bueno, aquí podemos ver una simulación como... como si... como si de una serie de televisión se tratase que está uniendo fuerzas con este Transformer basado... inspirado en Wingsaber bueno bueno, acá podemos ver que... bueno, esta combinación podemos ver que está inspirada en... podemos ver que está inspirada en... en el modo Garra Salvaje el Savage Cloud Mode de... en el cual se combinaba con Lio Breaker en Cybertron bueno, aquí podemos ver que está... bueno, aquí podemos ver que está... eh... aquí podemos ver que... sus... su mano de Lio Breaker está lanzando rayos bueno, aquí podemos ver nuevamente a esta figura lanzando rayos bueno, aquí podemos verlo... eh... podemos verlo... con la mano en alto bueno, aquí podemos ver que su mano está enviando potencia también como el... como si de una serie se tratase bueno, aquí... nuevamente... a esta figura haciendo una simulación de rayos bueno, aquí podemos verlo nuevamente... eh... con su... con su... con su puño... de tipo modo Garra Salvaje bueno, acá podemos ver que está... como dando un golpe con esta... con ese brazo poderoso bueno, aquí podemos ver que está... que... está enviando ahí la figura fantasma de una... de un... de un león eh... y lanzando rayos como ustedes pueden ver en esta imagen y bueno, eso eran... y eso era todo y con esto me despido adiós, que me fuera chavo que está enviando espetra les vamos a dejar y que asi estamos